bienvenidos a navidad hoy estaremos jugando roblox con mi celular aquí vamos a jugar rainbow friends capítulo 2 pero solo un jugador creen que lo pasaré no lo pasaré ustedes díganme tengo un poco tiempo de batería porque vamos a hacer ahora que sigamos perdón un inventario poco ya estamos perdiendo nueve meses para esto y luego para que no nos den casi nada escalando la valla este reto va a ser muy difícil porque el otro día estaba jugando rainbow friends y pasó algo se murieron todos y me quedo yo solo está muy difícil pasarlo y más cuando estás en el nivel de cian nadie quiere ver la animación así que la voy a quitar ahí veo si a ratito subo directo o no 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 creo no creo poder pero voy a ver si puedo como estoy corriendo como estoy corriendo falta como estoy corriendo 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se metió? Creo que ya tengo todos No, me faltan Me faltan más Es lo mejor que voy a dar Sí, no ¿Dónde se metió? 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 A ver si repitan son más ¿Dónde va a venir por acá? ¿Dónde se metió? Gracias. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Listo! ¿Dónde está el pajarraco hielo? Empadamente lo puedo usar en su mar maps ¿Qué es el pajarraco hielo? INK El problema es increíble. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde hay más? No, ven aquí, ven aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!